No hace falta que me llames al teléfono en el día Para hablar de nuestras cosas, de tu vida y de la mía No hace falta que me llames al teléfono en el día Para hablar de nuestras cosas, de tu vida y de la mía Para decirte que te quiero, para decirte que te quiero Y que sepas alma mía, eres todo mi tesoro Para decirte que te quiero, para decirte que te adoro Y que sepas alma mía, eres todo mi tesoro José Miranda, ahí te voy Oye, París Juárez, París Mendoza, Humberto Mendoza, fascinación Hoy esperé tu llamada, no me hiciste que te pasa ¿Acaso ya no me quieres? ¿O solo estás enojada? ¿Desde dónde? Hoy esperé tu llamada, no me hiciste que se pasa ¿Acaso ya no me quieres? ¿O solo estás enojada? En mi amor te necesito No dejes que mi alma muera Que quiero sentirte mía, por teléfono siquiera En mi amor te necesito No dejes que mi alma muera Que quiero sentirte mía, por teléfono siquiera Ahora Hoy esperé tu llamada, no me hiciste que te pasa ¿Acaso ya no me quieres? ¿O solo estás enojada? Mismo California Hoy esperé tu llamada, no me hiciste que te pasa ¿Acaso ya no me quieres? ¿O solo estás enojada? En mi amor te necesito No dejes que mi alma muera Que quiero sentirte mía, por teléfono siquiera En mi amor te necesito No dejes que mi alma muera Que quiero sentirte mía, por teléfono siquiera Ahora Ahora ¿Con quién? Ahí va Familia Cabrera, familia El Pide Sabor Música